Viernes 30 de septiembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del 13 al 16. En el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza aquel que me envió. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Continuamos el Evangelio de Lucas, donde Jesús ha realizado el envío a sus discípulos. En este envío, Jesús vuelve a subrayar que van a vivir el rechazo de los que no quieren recibir la buena noticia. Será una misión que enfrentará adversidades. El Señor a nosotros también nos quiere unidos a su misión. Él nos llama, nos quiere a su lado. Nos da, en esta tarea de vivir la fe, una inmensa confianza. El que los escucha, me escucha a mí. La tarea será poner a Jesús en los labios y en el corazón. Lo ha dicho Jesús para sus discípulos y para nosotros. El rechazo es la realidad que está presente en este camino de fe. Lucas nos señala que son ciudades, grupos de personas quienes cierran sus corazones. Por eso, a la hora de vivir la fe, nos enfrentamos al desaliento y a cuestionarnos. Hoy más que nunca, Jesús nos dice que hemos de poner nuestra confianza en Él y no en nosotros. Que podamos sacar lo mejor de nosotros en la adversidad y repetir que, aunque la cruz parece un fracaso, también es el inicio del triunfo del amor y de la vida. No dejemos de anunciar a Jesús y a beber cada día de su palabra. Muchos esperan la buena noticia vivida y proclamada de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra.